Bien, el día de hoy amaneció con un caso un tanto complicado, complicado porque hemos venido nosotros denunciando una serie de cosas que vienen siendo ejecutadas fundamentalmente en el centro de la ciudad por parte de personas con discapacidad mental y esta vez le tocó a la oficina senatorial. Vamos a verla y vamos a tratar de contactar a la senadora Bulnigal. Saludos mis amigos desde Puerto Plata, les reporta Ramón Tavares. Fuemos señores en la madrugada del día de hoy, personas hasta el momento desconocidas penetraron al interior de la oficina senatorial de la senadora Ginés Bulnigal. Esto es una primicia señores, donde personas hasta el momento desconocidas rompieron el cristal de la puerta delantera de la oficina senatorial ubicada en la calle Separación Esquina Profesor Juan Bosch de esta ciudad de Puerto Plata. Se presume de que fueron piperos, de los denominados piperos, porque esto dejaron todas las computadoras y todos los aparatos electrónicos intactos, donde solamente una gaveta fue abierta. Se presume que estos estaban buscando dinero o algún tipo de documento que comprometa a dicha funcionaria, según se informó. Hasta el momento la policía está haciendo un levantamiento, una requisa de los espeticios específicamente de las huellas digitales para dar con este sujeto que se presume de que anda herido en un pie, según el cristal piso el mismo. El coronel Galán se encuentra al mando de las investigaciones en torno a este robo o al penetrar personas desconocidas al interior de la oficina senatorial. Hemos tratado de comunicar a la senadora Ginette Burnigal para ver si nos da algunos detalles. parece que está ocupada. Me ha respondido, pero yo le he respondido tarde también y no quiero llamarla porque es una senadora. Ginette es una de las personas que siempre, una de las autoridades que siempre responde el teléfono, pero yo que muchas veces he sido funcionario, yo sé lo que es tener un nivel máximo cuando se trata del nivel de Ginette, no quiero llamarla porque pudiera estar en una de las tantas reuniones o actividades que le corresponde encabezar. Pero realmente quería conectar con Burnigal porque ya hemos venido diciendo y ahí tenemos videos de estas personas con problemas mentales que en Puerto Plata vienen haciendo una serie de actuaciones que siempre tendremos que atribuirse a la situación de salud mental de ellos, pero que de manera per se para la población es un tanto complicado y hemos venido llamándole la atención a las autoridades en el orden de que, bueno, si una persona con problemas mentales por adicción a drogas está en algún lugar por donde pasan, por ejemplo, los cruceristas, una persona no se puede descartar que pueda producir un evento que le cree un daño a la imagen nuestra como destino turístico y como ciudad crucerista. Y de ahí es que hemos venido llamando la atención a las autoridades para que hagan lo que deban hacer, desarrollen un mecanismo para liberar a la ciudad de lo que para mí constituye un riesgo, porque estas personas no saben lo que hacen por un problema de salud mental. Esa señora que estamos presentando en pantalla en este momento, el día 8 nosotros presentábamos un video que es este, entre otros, donde ella, nada más y nada menos, rompió los cristales de cinco vehículos, entre ellos vehículos costosos. Entonces, hay un riesgo para ella, porque en la República Dominicana, en los últimos tiempos, por una rayadura, hay personas que le han dado muerte a otro. Entonces, en el caso de una persona, con las limitaciones que tiene ella, y alguien, como en el caso de Puerto Plata, hubo un joven que había comprado un vehículo en esos mismos tiempos, en esos mismos días, semanas o meses, y ella les rompió los cristales. Gracias a Dios, este joven tuvo una reacción correcta, pero hay personas que tienen vehículos, que a ella les rompe los cristales y pueden producir una reacción contra ella. y, de paso, les crea un problema también a esa familia. Creo que Puerto Plata tiene la obligación de que sus autoridades encaucen niveles de solución para esa problemática. Eso es lo que yo creo y creo que debe ser así. Director, pónganme la B. Muy importante para mí, esta es una buena noticia, en medio de algunas negativas que hemos estado poniendo. Esta señora es de Gaspar Hernández, Jacinta Santos, alias Mamita, 87 años de edad. Mamita es una señora que vive en Barrio Candor. Adetrás del rumor llamaba a un hijo de ella pidiendo ayuda para una silla porque ella se cayó y tuvo lesiones en la espalda y además tiene una situación, una especie de úlcera también en la espalda. Por lo que necesita una silla de rueda para atenuar las dificultades de los últimos años que le quedan de vida. Vive, reitero, en Gaspar Hernández, Barrio Candor y nosotros consideramos por muchísimas razones yo puedo hablar con muchas personas aquí en esta zona y conseguir esta silla de rueda. Sin embargo, lo que creo es que esa silla de rueda y así lo consideré, debió partir de un empresario gasparense porque un empresario da soporte a la economía de una ciudad, de una comunidad, también da empleo y eso es bueno, pero además el empresario gana, tiene ganancias y parte de esas ganancias también en pequeñas proporciones, ya sea la que considere, deben también volver a la ciudad. Por lo que nosotros consideramos idóneo que quien le regalara esta silla, a esta señora, fuera un empresario gasparense y yo llamé a Niano Rivas porque Rivas es uno de los empresarios que yo conozco, que siempre me toma el teléfono, que ha dado orden de que nuestro programa se transmita por su canal sin costos algunos. Nosotros no ganamos dinero con la televisión, ustedes pueden estar seguros de eso. Si yo tengo que pagar un monto determinado de dinero, yo le digo, no, no, sáquelo porque yo no gano dinero con la televisión, porque para ganar dinero en la televisión usted tiene que ser chantajista y una serie de cosas. Entonces, a Niano me dijo, cuente con esa silla, ¿dónde la venden? ¿dónde venden esta silla? ¿y cuánto cuesta? Si usted sabe, me dice y no hay problema. Yo le dije, no, yo no sé dónde venden sillas ni cuánto cuesta. Sí sé que esas sillas no son caras porque vienen aquí exoneradas de impuestos, a veces se consiguen en instituciones. No, no hay problema, yo la compro. Entonces, a Niano Riva empeñó su palabra conmigo para regalarle la silla a esta señora de su pueblo. Y lo estoy haciendo público porque en otras ocasiones, como en el caso de la señora de Las Canas, que tenía también una úlcera en uno de sus glúteos, nosotros publicamos esto y a Niano fue receitor del llamado que nosotros hicimos y le asignó a esa señora una cuota mensual desde su empresa para que ella pudiera sostenerse. Aquella señora que dijo que la cancelaron de educación y estas cosas. Entonces, ese es un buen gesto. Una silla de ruedas no cuesta mucho. Mucho en términos económicos para quien tiene dinero, claro está, pero para quien no tiene dinero, una silla de ruedas es algo muy importante porque facilita la vida de un envejeciente con las condiciones que tiene la señora. y nosotros qué es lo que estamos pidiendo y que cada uno de ustedes que sigue este programa desde donde esté siempre sea solidario con este tipo de causas. Esta es la parte humana que debe mover a cualquier ciudadano a integrarse a la búsqueda de una solución de esta naturaleza. Al ver el rostro de esta señora no pude evitar recordar el rostro de de mi abuela Ramona Carela. Una persona así con una contextura física parecida. El ser humano más dulce que yo he conocido en mi vida. De estas personas que mueren sin sufrir porque han vivido su vida sin hacer daño por lo que nosotros nos sentimos altamente complacidos de que el señor Rivas pueda ayudar a esta familia y a esta señora y que esperamos que esa silla a la mayor brevedad posible les sea entregada a través de él o de cualquiera de sus mandatarios o a través de nosotros. No importa. Eso es algo que que para mí tiene mucha importancia. Agradecemos a Rivas esto. Claro que sí. Y estén tranquilos que yo sé que él va a cumplir esa promesa. Cada promesa que hace a través de nosotros la cumple y es una parte positiva que yo pondero. Y si hubiera alguna necesidad de buscarla por otro lado también la buscaríamos creanlo que sí. Pero sé que no. Sé que ciertamente cumplirá con esa parte. Quisiéramos también hacer del conocimiento de ustedes que hay un una especie de cachorro que nos han enviado y que hemos colocado en nuestras plataformas de redes sociales. Nos los enviaron hace un ratito. Este cachorro indiscutiblemente es muy joven. Fue encontrado en la parte baja de la Pedro Crisante por las inmediaciones de la antigua discoteca High Caribbean donde ahora está el cuartel de la Politur. Este cachorrito me dice la persona que lo encontró que parece estar bien cuidado tiene buen pelo no tiene pulga no tiene nada parece que su dueño lo cuida y esa persona me ha pedido que publique esto que publique esta foto para que si el dueño tiene interés de recuperarlo me llame a mí para que yo de manera privada le ponga en contacto con la persona que tiene el cachorro porque me ha pedido reserva de su número de la misma manera que pidieron reserva a las madres que hablaron del César de San Felipe de sus rostros y eso lo concedemos de manera que si ustedes están mirando el programa y conocen al dueño del cachorro o es el dueño del cachorro me pueden llamar y lo pongo en contacto eso sí me han dejado bien claro que no cualquiera recibirá el cachorro que van a tener que demostrar si alguien va a buscar lo que el cachorro le pertenece yo pienso que eso no es muy difícil porque si el dueño real del cachorro lo va a buscar lo que el cachorro va a hacer que le va a saltar arriba lo va a conocer desde que le hable los perros son así claro que sí son amorosos con sus dueños y creo que eso no es un problema si un extraño va él no lo va a aceptar eso es así pero si su dueño va enseguida le va a saltar encima porque son así yo tengo perros y he tenido muchos recuerden que hace un tiempo nos envenenaron tres supongo que tratando de entrar a la casa eso me dolió mucho a mí a mis muchachos también esto y siempre creo que el que el que envenena una mascota un animal es un criminal y merece y merece ser tratado como tal vamos a la pausa de medio tiempo volvemos en breve la 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 ¡Gracias!